Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bien, pues el día de hoy te voy a mostrar mi pedido de Fuller Campaña 7. Y bueno chicas, pues comenzamos. Chicas, ¿qué creen que este pedido? Se los voy a mostrar sin la caja porque lo perdí y los catálogos también ya los desperdigué por ahí. Y la caja, la tiré, o sea, la terminé tirando y este pedido ya tiene una semana. De hecho, muchas ya van con la 8 y unas yo creo que hasta con la 9. Pero casi en donde sí yo estoy muy atrasada es en Fuller. Bueno, a ver, voy a comenzar por enseñarles unos labiales que en lo personal a mí me gustan mucho. Son mate con chispas de 24 quilates, también les dicen. Pero nada que ver con los de abone y nada que ver también con los últimos Power Stay. Estos, sus chispas de sus glites, pues son plateados. Entonces chicas, pues como venían en promoción, pues que me pido bien loca yo, toda la gama. Y bueno, pues se los muestro. Algunos ya los abrí porque unos vienen más chiquitos y otros vienen más largos. No sé por qué es el caso de estos y entonces por eso los abrí. Porque dije, a lo mejor me dieron unos que no son. Miren, unos vienen más largos y otros más cortos. Pero ese labial supongo que dependió del lote. Entonces, como les comento chicas, pues yo pedí los 8 tonos. Que de hecho yo ya tenía el estileto. Miren, son 8. Y hay uno que es como moradito, pero se ve rosa. El estileto se ve muy bonito. Te lo aplicas y aunque en la barra no se ve, si ahorita te la enseño y a simple vista no se ven los brillos. Ya aplicados y se ven. Miren este rojo que bonito. Y aquí apenas si alcanzas a distinguir los glitter. Pero como les repito, en esta línea, en esta versión, se podría decir de 24K, son plateados. Aquí está chicas, es este. Miren qué tono tan bonito. Es un nude, pero también tiene como toques violeta. Y este es el tono fatal. Uy, no me muero de verdad por probarlo. Estos no tienen olor. Ahí están los destellos plata. Nunca los vas a notar hasta que te los apliques, los vas a notar. Y bueno, pues próximamente esperen la reseña. Chicas, el siguiente producto es esta base. Nueva base, maquillaje con ácido y alurónico. Esta, la última que probé que era con factor... No, la última que probé es la normal, la que es mate. Y apenas probé la de factor solar, pero todavía no les subo esa reseña. Yo creo que se las voy a subir juntas. En esta ocasión pedí esta, de ácido y alurónico. Y dice maquillaje, efecto rellenador de arrugas. Yo pedí el tono light beige. Espero darle al tono, creo que ya se vio ahí más blanco. Pero se las voy a juntar porque ya tengo la otra, como les repito, pero no la he subido. Entonces esperen próximamente. Realmente cuando yo les hago la demostración de la base en mi rostro, no es tanto como para qué resultados vas a esperar, sino como cuál es el acabado que te da en tu rostro. Y te explico bien si es muy aceitosa, si es grasosa, si duro o no. El siguiente producto, y por ahí también estuve leyendo en los comentarios, es este multiplicador. Bueno, me llegó esta fragancia Armandupré. Es un multiplicador de ganancia. Esta, pues, me llegó nada más así. Por, ay, no sé, chicas, si alguna de ustedes sabe, díganme, porque si viene un comentario, me dice una chica, ay, es que ahora va a llegar una fragancia que dice AD, ¿qué es? Y le digo, ah, pues es Armandupré, ¿no? Pero, pues, yo pensé que nada más a las de nuevo ingreso, no sé. No sé por qué me llegó a mí. Bien, chicas, y también otro multiplicador de ganancia o muestrita fue el nuevo Lola, chicas, el nuevo Lola Glam. Miren, les voy a hacer una primera impresión de aquí, de este que tengo, así es que también espérenla próximamente. Y bueno, chicas, eso es todo de mi pedido de Fuller Campaña 7. Espero que les haya gustado. Se viene el 8, chicas, porque quiero probar la colibrí y ya me va a llegar el osito como tal, porque, pues, este nada más es la muestra para que vayas mostrándola a tus clientas. Tengo mucho entusiasmo con la colibrí porque a mí me gusta la colibrí morada. A mí me gusta la colibrí morada, pero les soy honesta, no soy capaz de usarla. No soy capaz de usarla, chicas, porque es un olor, podría ser que muy hostigante, muy penetrante, pero a mí sí, bueno, pero a mí me gusta, pero no la uso, no la uso, pero sí soy fan de esas colibrí. La rosa, la colibrí rosa, es un aroma ya, este, muy distinto a la morada o lila. Esa huele solamente a florezación floral seco, sin ningún tinte, este, dulce, sin ningún tinte gourmand, sin ningún tinte cítrico. Entonces, ese perfume es apto como para las chicas que se marean. Ahora sí que a las chicas mareadoras, porque he sabido de que no les gustan tan frutales porque se marean. No les gustan mucho menos que huelan dulces, porque eso sí no lo toleran. Y ese, ese te vendría bien si tú eres fan, si no eres fan de ese tipo, porque ese es un floral así súper, súper seco, sin ningún tinte de ningún tipo. Sandía, chicas, bueno, tiene sandía, entonces pues espero muchas cosas con ese perfume. A ver si no salgo medio decepcionada. Bueno, chicas, pues ahora sí eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.